¡Suscríbete! 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 ¡Es bueno trabajaciones combinadas! ¡Si! ¿Cuándo están muriendo de hambre aquí o no? Parece que es el enano esta, es el enano. Pero ¿ven? Está bien comida y sigue chillando. Mereces, bonita, y por Dios mío. Ya. Cállate, al que está dando de comer. Uno no puede estar tranquilo haciendo alguna cosa. Ni tiempo para hacer las dadas no tengo. Y vos. ¿Por qué me quedas viendo ahí? No hay para ti, chamba, aquí la hasta el burro, un toque de hierba. Solo porque soy buen pana, no. Es que tú sabes hacer videos, mamá, toma. Pucha, aquí sí, pues. Creo que va a estar en chat, pues ya no hay nadie que me joda. Nadie es que me ordiene aquí, va a estar un ratito en chat. No hay nadie. No hay nadie. Chasos perros pequeños. Ya están peleando. ¿Qué quieren? No hay nadie. 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 Ya traigo ahorita la comida. Ya traigo. Ya traigo. Solo yo tuviera internet, y ahora si me hiciera los mandados con feo Entonces yo, hago porque yo, chancho, bueno, vamos a ver ¿Qué dice aquí? Internet gratis Este es el mejor regalo de mi vida Por Dios, este, gracias de vivir ese regalito ¿Qué vale para llamar? ¿Qué pasa de este radio? Caramba, voy a agarrar chiquiendo ¿Va a estar dañado, creo que usted? Yo tengo que decir, si, algo bien ha estado Puente también está de cambiar Está de cambiar ¿Sí? Esa es la radio técnica, dice Baracho, no está de cosas necesito Ay, aquí está mi papá Oye, papi Mira, yo me fui a dar de comer a chancho Y ahí está, me dice, sin internet gratis ¿Y por qué no cogemos? Yo digo, cogemos Pero, pero, ejemplo Este celular, tengo muchas avanzaradas ¿Para cuál? Para este teléfono A ver, a ver A ver Este es, pú, este navega bien, papi Este pú Ya, entonces, chuta caramba Aprovechemos, mi hijo de todos Aprovechemos Este número, llamemos Llamemos Pero, pero, yo tengo miedo Tú hablas como papá Ya, verdad Ya, este celular mismo, tú quieres saber Ya, ya, ya Marca, marca Cero, nueve Ya Uno por uno O dos, dos, listo Uno por uno Como sea No, no, porque no sabes Es que es rápido Cero Ya, cero Nueve Seis Cero Nueve Ocho Seis Seis Cuatro Cuatro Ya, listo Ya, ya, ya Sí, aló Sí, ingeniero Quiero pedirme Pueden instalarme en internet para nosotros acá en el campo Porque necesitamos Porque estamos sin nada Estamos como ciego, como sordos No sabemos nada o caso, estamos solicitando Ya, entonces, eh, ingeniero ¡Listo! Ya, dice hoy Listo, dice Ya Ya, ya, ya Listo, dice ¿Cuándo vendrás? Ya, mañana Ya Llámale otra vez No, no, pero márcale ¿Qué decía? Cortaste ¿Cuándo vendrá el ingeniero? Para ver ¿Qué tiempo demorará? Un ratito Ya, entonces ¡Listo! Pero cuidado, seguro le espero aquí en la casa Muy bien Ya, dice Corta, 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 corta Corta, corta Ya, sí Ahora sí Ya, a las diez de la mañana Mañana, dice Ya Ya, ya, ya papi Ya Ya arreglaste tu saludo Yo me voy a arreglar la computadora Yo también Estaba de cambiar Porque El técnico No, no, no ¿Y por dónde será, pues, ese joven señor que me encuentra estar hoy en saludo? Ay Qué cansado este solazo Sigo avanzando Ya vimos lo que llevo Ya 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 Ay No, jefe No, no 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 No ¿Dónde no vive esta gente, por Dios? Tiene que buscar una vida más bonita Oh, my goodness Miles de lágrimas más tarde Se va a venir como oficial a pues, ch efecto de, a veces, ya sabes Oigan, ¿qué anda quieres que instale hoy? Esta aquí si va a ser pura y yo que ando instalando en estas casas pequeñitas me va a dar mieda ¿Se puede hacer donde dijeron que está en internet o estaban haciéndome el bullying? Pucha, los perros vienen, vamos a ver Ahí ha venido el ingeniero, chuta y el hubi para ser instalado Venga, venga ingeniero, venga Ya, ya voy, ya voy, ya está ahí uno así Ya, ¿cómo está? Aquí, aquí Viniendo a instalar con todo lo material que está haciendo, no hay cómodo ¿Dónde va a ser instalado el internet? Ya, dentro de esta casita quiero hacer, de instalar algo Está ahí mismo hacer, pero con todo ya voy a dar viendo y aquí traigo todito y primero ya les voy a dar Tiene que firmar el contrato Chemaquina, avenida, si sabes que tocó venir todo el camino por acá pues ha sido lejísima Porque de la vega está lejos por eso Me da firmando el contrato pero más lejito Ya Bueno, pues entonces aquí va a ser el, aquí va a ser la instalación Va a parar acá nomás mi carro Bueno, ahora yo voy a subir por aquí, puede prestar su escalera Claro, eso va debiendo el ingeniero, eso va Si hay como abrir la ventana de la casa porque necesito subir por esta cuesta a ver si se puede Hacer las amores de guía Estoy contento por hacer con esto Si así puedo andar abriendo la ventana Si puedes abrir pero está cerrado adentro Necesito energía ahora, con todo voy a subir ¿Ese, ese, ese como telecable vuelta este funciona? Claro, este da una funcionalidad buena, funciona para teléfonos, radios, para todo funciona Ya, encantado de ir poniendo Vea si coge red wifi Si es que coge es porque le va a funcionar y si no coge su celular no ha de valer Se está cogiendo Se está sumando Pero ese, pero ese señal, pero ese teléfono no tiene wifi Pero, pero se está de otra forma se está sumando Lengis, se está ¿No será de subir más arriba? Un poquito voy, un poquito más para que sea más claro Ahí Eso, ahí Entonces hay que poner arriba Ya, pero ya Hay que subir más arriba entonces Bueno Hay que subir más Vamos a proceder a subir las cosas para arriba Ya fue Ya no será malito porque ese oficial se ha quedado durmiendo y voy a subir Me manda haciendo encontrarme ¿Dónde? A ver, vamos ahí A ver, cuidado Ya No, no, no Es eso Ese Eso Ese es el aparato muy delicado y que se hace Ya se fue Ya se fue Eso Exactamente Muy bien muchachos Es que está alto Por eso no está Está peligroso el ingeniero Esa es Listo Ahora el tubo Venga no voy a dormir también por afán de esto no tiene que ser vicioso, no estarla pegando a la mujer así de repente las 8 están bien, ustedes se encantan, no vayan a los jóvenes de este tiempo todo quieren ver, ya saben ahora sí, listo que cansada estos manes han sido unos pocos solo para ver jugadas, no me han estado haciendo instalar internet bueno, fuera para la educación, así nada solo para ver yucha, dice cliente es cliente, planta el papá en el mensual a ver si le coge excelente a ver, a ver, ahí va bueno, lo tengo que ver esto es un mándero, pues el carro se toca llevar al nivel aquí ahora tiene ahí, a ver claro a ver por donde llevamos, para acá Correcto, por aquí está el líder Ahora aquí pasa Muy bien, el sitio se va a llevar aquí Otro aquí Y esto se va a parar Listo Ya estamos por acá Listo Dejen nos dejo una engancharita Aquí ya estamos cansados Oye ese don está loco Oye, en estas computadoras viejas Ustedes si ya les prenden Quieren instalar internet Bueno, bueno te traigo el móvil nomás ¿Qué más muchachos? Espero que les haya gustado este video Y no se olviden, sigan compartiendo Sigan dando esos me gustas Y pilas nos vemos en próximos videos Si alguna vez te pareció interesante Hacer poner internet Es algo así que estaban sufriendo La crisis de hacer poner internet en nuestra zona Y los muchachos nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!